Querido Bobby, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Quién querés que te diga? Ponele. Primero, quiero felicitar a Dornis por ser el mejor economista nombrado ayer. Te escuché en el programa. O es una joda. Ah, no, no, por la Universidad John Hopkins. La rareza, pero sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Y segundo, solidarizarme por las amenazas con vos. Las noticias del día son. No, no. Para eso, estupidez. Y tercero, se nos va un amigo de la radio, el negro oro. El negro oro, sí. Eso es lamentable. Y realmente... ¿Qué lamentable? Es su decisión. No, ya sé. Pero hay mucha historia. Ayer hablaba con Daniel Haddad. Bueno, sí, pero si lo hace feliz. A mí me preguntó, ¿a vos qué te parece? Yo le dije, negro, lo que te haga feliz. Claro. ¿Te hace feliz tomar esta decisión? Listo. Como decía Daniel, dale para adelante. No, no, me parece estupendo y yo lo voy a hacer en algún momento también y vos todos. No sé si yo, ¿eh? Yo tengo una historia con el negro de cuando empezamos de cero. De radio FM. Sí, claro. De nada, de nada. Es más, la primera FM que hubo con Alfonsín la apuramos con el negro. Entonces, toda la vida juntos y bueno... Las famosas radios con licencia precaria. PP. PP. Lo que pasa es que no es que se va... Yo sé que va a ser feliz y todo. El problema es que uno se da cuenta cómo le pasa a la vida, ¿no? Ah, bueno. Ayer hablaba con Daniel Haddad y qué rápido pasó todo, ¿no? Sí, sí, qué rápido pasó. Sí. Bueno, y así es la historia. Por eso, ayer hablábamos con Daniel y quiero decir, mirá qué suerte, que con vos, con Daniel, Caramel, con todos, el negro, pasamos los mejores años de nuestra vida. Sí, totalmente. Con Fonticelli, con Pablo de Luca, qué grupo de amigos. Era una estudiantina. En definitiva, tuvimos nuestros jefes, Daniel Haddad era nuestro jefe. No, no, respeto. Pero amigos, ¿no? Y construimos juntos algo maravilloso. Para toda la vida. Para toda la vida. Inclusive, fíjate que Daniel era nuestro jefe, si te tenía que echar, te echaba. Si te tenía que cagar a pedos, te cagabas pedos. Pero sí, pero... Pero después cuando salíamos de la radio para afuera, hermanos. Sí. Y Daniel te podía echar hoy, pero mañana te pasaba algo y te llamaba esto y estoy. Pero sí, pero sí. Por eso, uno a veces, cuando alguno se va bajando de la radio, porque, ¿cuál era la palabra del club? Radio. Sí. Entonces, cuando alguno se va bajando de la radio, es como que, le dije a Daniel, rápido, una cena con todos, para no perder eso, porque el único que nos queda en la vida. Sí, totalmente. Ese núcleo de amigos. Totalmente, sin duda. Vos también pensás lo mismo. Sí, sí, sí. Sin duda. Completamente de acuerdo. Yo ayer le decía, hablábamos con Daniel, y yo le decía, vos nos hiciste pasar lo mejor de nuestra vida. Encontramos todo lo mejor. Es más, nos diste un diploma, porque uno puede hacer radio, pero no se enseñó a hacer radio. Sí, claro. Nos dio la estructura maravillosa de lo que fue Radio 10, que hoy lamentamos el ver lo que es. Radio 10, que era una potencia, 50 y pico puntos de la vida. Era un caño alucinante. Era una cosa... 50.000 personas en el zoológico ahí cuando estaba la filarmónica. No, otra vez. Una cosa espectacular. ¿Te acuerdas cuando llenamos el campo argentino de Polo? Sí, claro, claro. Perdón. ¿Vos te acordás de eso? Una cosa... La marcha por Blumberg. La marcha por Blumberg. Que empezó a alertar... 350.000 personas ahí en el Congreso. Una cosa... Le prendió las alarmas al gobierno, a todos, porque... Una cosa. Bueno, todas esas historias que vivimos, cuando se baja un pilar tan importante como es el negro, porque hay emblemas de la radio. Claro, claro. Cuando se baja un pilar que no dice me voy a... ¿Sabes lo que es el número uno de la radiofonía argentina? Diez años. Argentina más. Sí, más. Más de diez años. Yo creo que llegó a quince años. Una cosa impresionante. El número uno de la radiofonía argentina. Eh, la pucha. En la década del 2000. ¿No? Muy fuerte. Muy fuerte. Me pasó... Me pasa que... Lo que era esta radio, Radio Río Davi, en la década del 70, fue Radio 10 en los 2000. Ni Mitre hoy. No. Ni Mitre hoy, porque Mitre es una excelente radio. La gente... La número uno hoy. Es la número uno hoy. Sí, claro. Muy buena radio. Pero la distra es una magia que la gente, la gente, 500 personas por día en la puerta de la radio que si nosotros decíamos venga, venía. Colchones, dos cuadras de colchones, taxi, 60 cuadras de taxi. Fue la primera radio, Radio 10. Fue la primera radio que tuvo sus estudios a la calle. Claro. La gente te veía. Claro. Y Daniel buscaba caras emblemáticas para hacer radio y si no, enseguida te hacía conocido. Pero la gente te quería... Che Eduardo. Che Eduardo. Tremendo, tremendo. Amigo de toda la gente. Entonces, hoy, entre paréntesis, cumpleaños Nico, que es un oyente nuestro de 75 años. Mirá vos. Feliz cumple. Sí, feliz cumple. Y un señor que vino de 80 años a decir, no me quiero morir sin ver a mis nietos y este gobierno me está haciendo morir. Claro. Lo iba a grabar en video. Yo te digo una cosa. La pandemia de salud mental que ha dejado y va a seguir dejando este gobierno con la cuarentena eterna es inconmensurable. Sí, sí. Hay mucha gente que... Bueno, uno no quiere ser fatalista. Muchos viejitos se mueren. Muchos viejitos se suicidan y tiran de balcones. Sí, sí, sí. Hay gente... Y vos decís, ¿por qué se mató? No sé, está de depresión. De depresión, flaco. Un tipo que está acostumbrado, una mujer, está con una amiga, a tomar el té, todo el golpe. Saliendo todos los días, ¿viste? Qué mal manejado todo. Pero, bueno, hay muchas cosas. Hoy no es para reírse porque no me preocupa porque sé que no te van a hacer nada. Me jode, me hincha las pelotas que volvamos a lo mismo. Yo lo viví cuatro años, Eduardo. Acuérdate que vos conmigo mil veces pusiste la cara. Cuatro años rompiéndome los teatros, escribiendo, colgándome en el sur de una horca. Ah, bueno. Realmente en el cartel de la esquina poniendo... ¿De qué? ¿Lo de la amenaza? Una estupidez de un pelotudo. Pero digo... Son los machos del aerosol. Igual, ojo, igual mandado porque conocen muy bien cómo se escriben los nombres de todos que son difíciles. O sea, no son los analfabetos que andan poniendo viva Ganda y Cristina. Qué sé yo. Pero, bueno, este retroceso también deprime. Mirá, deprime la cuarentena, pero también deprime este retroceso histórico en el país. No, es una cosa... Y además te digo una cosa, a mí me da la sensación que Cristina ahora con este retroceso aceleró de una manera impresionante. No, no, hasta mil. Tremendo. Necesita limpiar las causas urgentes. No, tremendo. Urgente. Mirá, creo que el lunes nos levantamos y está como una masa rompiendo tribunales. No, tremendo. No sabe qué hacer para que nos sigan las cosas. Mirá cómo avanza con todo que hoy está asumiendo su abogado en la Cámara, en una de las Cámaras Federales. Qué vergüenza. Está asumiendo Soria que quiere terminar con la ley del Ministerio Público. Tiene la mira en el Congreso y la reforma judicial. ¡Epa! Ahora, yo te pregunto, ¿no es no es incompetente, no es bochornoso que venga Agustín Rodríguez que es mi abogado a manejar, yo lo ponga como juez de... Es una vergüenza. Qué sé yo. Pongo a mi mamá en... Pero son así. ¿Qué le va a hacer? ¿A dónde va el país, Eduardo? La última pregunta. Qué sé yo. Ah, no, quería saber... Qué sé yo. Según los economistas a la piña, ¿no? Más o menos algunos otros están pegando permanentemente, no va a haber piña, ¿no? ¿Te acordás que hay uno grande, porque cuando hay uno grande vos podés estar primero hoy, pero hay uno grande que no tiene ningún título que es Cachanosky. Cachanosky hace un año que viene diciendo vamos a la piña, vamos a la piña, vamos a la piña, nada más, no dice nada más, ni cuando va el dólar, el bono, te decís vamos a la piña, así como está, está mal. Y esto es lo mismo que si va a 300 kilómetros por hora para la ruta Mar del Plata, de noche se te corta la luz y te dice ¿tenés freno o no? Vamos a la piña, olvidate. Y todos mirando así contemplativamente a ver si... Si nos pegan a nosotros o no, porque en definitiva nos acostumbramos a que nos vaya mal y lo único que queremos es esquivarla a nosotros. Nada más, ¿y qué hago con los 100.000 dólares que tengo? Guardalo. No, digo, es lo único que le preocupa a la gente. Claro, ¿qué hago con las 100 lucas? Pero tal cual, es así. Ese es el egoísmo de cada uno, todos somos egoístas. Cristina cuida su plata, nosotros cuidamos los 50.000 dólares, no es solo económico, hay una degradación total. Yo también, yo estaba tomando un café con mi mujer y pasó un tipo que me puteó feo. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Y me dio mucha tristeza, ¿no? Porque la Argentina es eso, es una degradación total donde a nadie le importa nada, donde el respeto no, donde el debate no existe, donde el respeto no existe. A mí nunca mirá que he visto a Kirchnerita por la calle, nunca se me hubiera ocurrido a la manera de ver y decir, ¡eh, hijo de puta! Pero a mí tampoco. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la idea? ¿Qué te dijo? No lo sé, forro. Y me hizo unos gestos con la mano, bueno, en fin. A mí de forro me han dicho tantas veces que creo que soy accionista de Prime. No, a mí no me molesta, pero de hecho tuve episodios mucho más violentos que de ayer. Bueno, en El Gato Negro una vez me ocurrió que estaba con un amigo y separaron dos militantes de una mesa. ahí te reparte. Ah, sí. No me molesta, me degrada un poco ver cómo, me degrada, hasta te diría anímicamente, ver lo que va va a ser la Argentina si seguimos así, ¿no? ¿Vos sabés a qué punto llegué yo? Cuando recibo un llamado digo, mandame tu foto y con la hora, con la hora de ahora. Porque sabías que te chupan el teléfono, te llaman. no sabía. Hola, ¿qué tal? Soy Adornis. Che, Eduardo, a vos te llamó el ministro y te graban todo. Hacé eso. Mira vos. Hola, mandame tu foto con el reloj, a ver, la manito con el reloj ahora. O una tele, una pantalla de tele, porque estamos todos escuchados, todos estamos escuchados permanentemente. Pero además, además, vuelve la agresión y cuando algún amigo me llama, me dice, nos juntamos a tomar un café, le digo, vos no me vas a entender. No es que no quiera, es que yo no me puedo sentar en la calle, porque pasan 50 que te dicen, ay, te quiero a vos, a vos, y uno que te dice, qué hace, facho, hijo de puta, y la sangre te empieza a hervir. Claro. Pero no podés levantarte a pegarle, lo que me decía Leuco, cuando estaba guasorra, mandado. No le podés meter un trompadón. Un trompadón. No podés meterle un trompadón porque vas preso. Y no podemos nosotros reaccionar. No podemos. Yo de todas maneras considero que el que me insulta o me agrede indefectiblemente es un militante o vive de alguna ayuda, de algún político, porque no hay otra razón para putearme, a mí. Es un ignorante. El que te agrede, siempre tenés que tomarlo como... Sí, claro, claro. No quiero que después me manden una carta de documento, lo voy a decir para que se entienda. Yo los tomo como seres inferiores. ¿Entendés? Porque un tipo es que putea a otro, aunque sea macrista. Ayer le pegaste a Maca, hijo de puta, es un ser inferior. Es más, prefiero, y cierro con esto para que te cuides, no de la amenaza. Un día viene a la radio, al canal, a la puerta, vos estabas laburado todavía en América, viene uno con un bastón, un pendejo, con un bastón de un accidente en moto. Ángel, vos sos un facho, un gorila. Yo tenía tiempo y estaba al pedo. Le digo, ¿por qué me decís eso? Porque vos, como no podías correr, que estabas con bastón, le digo, imagínate, yo corrí no lo era. 737373. Entonces, le digo, ¿por qué me decís eso? Porque sí, porque vos le pegás a Cristina, Cristina, liberación, aguante corazón, porque yo soy kirchnerista. Estaba Rafa de testigo, preguntale. Entonces, me tomé media hora para explicarle por qué yo estaba en contra del latrocinio de Cristina, de los delitos, y cada delito le expliqué. Salgo al aire y conté esta anécdota y al otro día viene. Me dice, te quiero agradecer que me diste esa media hora para hablarme, porque gente, nadie me da bola cuando yo le digo a alguno de los tuyos, se van y no me dan pelota y vos te quedas, pará, te dame pelota. Te voy a hacer un regalo. Me da una tapita de cerveza, dice acá un compañero de la pensión de Constitución, estaba del grupo de la madre, este regalito es para vos por ser tan buen tipo. Miró la tapita, me había pegado una bolsa con merca. Entonces la tiro automáticamente, la tiro, porque nunca tomé merca en mi vida, ni me interesa. La tiro y digo, vos sos un hijo de puta, me defraudaste. No, si mi amigo me dijo que vos tomás. Ah. No, Entonces busqué dónde estaba la cámara, Eduardo. Claro. Dónde estaba la cámara y hasta te podría decir el titular, va bien Checopar, compranos droga en la puerta del canal. Claro. ¿Entendés? Tenés que cuidarte hasta de eso, hasta de saludar a una vecina enfrente, porque te están siguiendo y nos están siguiendo. Es la Gestapo. Bueno, querido mío, chau, 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 chau.